Yo soy Alian López y para el trabajo de final de grado he hecho una vitrina. Teos también hemos usado para nuestro esquema. Si quieres que le llegue al de 0, al de 1 o al de 2. El segundo estado es por bluetooth, que también se puede programar por la aplicación del móvil. Hemos usado el Arduino IDE para programar, el Proteos para diseñar los esquemas y las PCBs y FreeCAD para las impresiones en el propio. De la música y del letrero. Cuando no hay luz en la vitrina, cuando no pasa nadie, se pone en modo carga y se pone en reposo. Esto es como si estuviera en la vitrina. Pasa una persona y debería quitarse el modo carga para enseñar el letrero. En este caso, si pasa alguien, se empieza. Vale, voy a pasar la mano poco a poco y vais a ver que la distancia va disminuyendo. Y cuando esté a menos de 10 o 10 igual. ¿Cuánto tiempo dura la música? 15 segundos. Esta matriz de led, la usaríamos de letrero también en la vitrina. Pues el programa lo que está haciendo es poner leds, o sea, encender leds o apagarlos de manera aleatoria. Al igual que la velocidad en la que bajan los leds. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!